Quiero menos caras tristes y más caras sonrientes. Ojalá que se lo puedan regalar, porque a mí no me van a regalar nada. Se lo van a regalar a ustedes mismos. Ese es el propósito del foro. Te preguntaba durante la pausa comercial, viendo los testimoniales y el sondeo, ¿hasta qué grado estudiaste? Te dijiste secundaria. Te falta la prepa. Sí. Te la podemos conseguir. ¿La aceptas? Claro que sí. Es en línea. Sí, gracias. Y si tú te comprometes, yo de mi bolsita voy a sacar y te voy a comprar una tablet. ¿Ok? Para que te puedas conectar, para que no haya pretextos. Y digo, eso ya es una ayuda. Ahora bien, si en casa de alguno de nuestros televidentes solicitan a alguna persona que esté dispuesta, como tú, a ayudar en las labores de la casa o lo que sea, mientras vas estudiando otra cosa, que tengas un techo donde poder estar en paz, desarrollarte sanamente como debe de ser y como te lo mereces, como se lo merecen todos. Porque aunque tú no lo creas, aunque tú creas que tu mamá no merece nada, claro que merece. Ya a los 68 años, mi vida, merece vivir en paz. Y por ley le corresponde, ¿no? ¿O Alberto? Correcto. Aquí lo que es importante para María es entender que muchas personas fueron privadas de algunos derechos. Y si lo vemos esto, en los términos que ha habido casos en donde hay gente que es privada de la libertad. Una vez que salen después de 20, 25 años, nadie dice que quiere renunciar a la vida. O que ya para qué. Que si ya estuvo a lo mejor encarcelado durante muchos años, no tiene sentido buscar la felicidad. Al contrario. Todos salen pensando en que hay mucho por hacer, mucho por vivir. De esta forma puede cambiar tu perspectiva y entender que quizá lo que has vivido te limitó. Tuviste una pérdida de la libertad para estudiar, para ejercer una vida social. Pero hoy tienes la oportunidad y tienes la llave que te brinda Rocío para abrir esa puerta y ser libre y salir a buscar la vida, la felicidad y hacer algo maravilloso. Claro, mira, a mí nadie me ha ido a tocar la puerta y decir, Rocío, ¿tienes chamba? Me he quedado mucho tiempo sin trabajo, injustamente, y con muchos deseos y además, ojo, mucha necesidad de chambear. Porque para mí no es un trabajo, es un deleite estar aquí. Pero he tenido necesidad, yo he sacado a mis hijos adelante sola, la verdad. Entonces, nadie me ha ido a decir, ay, Rocío, ¿este quiere trabajar? No, pero en esos periodos que he tenido que estar encerrada o en casa, o yo ocupo mi tiempo. En pandemia me escribí tres programas de televisión y escribí mi libro, que es una autobiografía que nunca voy a revelar, pero ocupé mi tiempo. O sea, tenemos que amarnos, señores. Nadie va a ir a hacer lo que nosotros no queramos hacer por nosotros mismos. Esa es la realidad. Y no se vale decir, ay, no, pues es que me quedé huérfana a los 15 años y la verdad, pues ya desde ahí mi vida fue... No, no. Esta vida tiene un propósito. Y o se la busco y se la encuentro, o se la busco y se la encuentro. ¿No, Mario? Sí, totalmente. Cada quien sufre ciertas cosas de pequeño y no hay ningún impedimento para que cada quien pueda salir adelante. Acaba de ser revelado que una señora de 65 años decidió ponerse a estudiar judo y fue la campeona mundial. 65 años de edad. Así que nada de que tengo 68 y ya se acabó mi vida, Salustia. Al contrario, la vida empieza cuando nosotros queremos retomar lo que queramos hacer. A seguir cuidando, señores, de personas mayores, sí. Pero yo creo que también una gran forma de poder ser congruente entre lo que usted hace es practicárselo usted misma. ¿Cómo voy a cuidar a personas mayores si yo estoy permitiendo ser violentada? ¿Cómo voy a cuidar a personas mayores y dar tanto amor si yo no me estoy dando amor a mí misma? Hay que sanarse emocionalmente para que cuando llegue el tiempo de irnos, en verdad, si hay otra vida, que yo creo que sí, pues realmente la vivamos plenas. No, y no empecemos. Lo que no aprendemos se repite. Y bueno, hablando de personas sanas y demás, Katherine llegó a los 8 años, tiene 20, ¿cierto? Sí. Y es la única que está a favor de la abuela, que la defiende o se defiende o yo no sé qué relación tenga con ustedes dos. Igual nos quiere correr de la casa. También. Quiere que nos vayamos. Igual así es mentiroso, igual que mi mamá. Mentiroso. Dicen a lo que les conviene nada más. No dicen lo que es realmente... Es que ya vimos lo que es. Y lo que es ha sido un desastre. Cada vida lo han vivido en carne propia. O sea, no es nada padre lo que han vivido. Yo no le doy la razón total a tu mamá, pero tampoco te la puedo dar a ti, ni tampoco a ti, María. Cada una lo ha vivido desde su punto de vista, desde su forma, desde un lugar, desde una edad, desde una condición. Pero pues Katherine simplemente está haciendo lo correcto. Porque a sus 20 años de edad, pues sí que tiene conciencia. Y sí que sabe que... ¿no qué? Es que Rocío, es que también el respeto se gana. Ella nunca nos dio amor, siempre vimos violencia, por eso yo siempre le reprocho eso. Entiéndeme, por favor. Es que siempre te reprocho eso, lo que me hiciste es vivir. Mira, yo tuve muchas cosas que hacer por ustedes. Yo no fui feliz, por eso te reclamo. Por ustedes. Y eso es lo único que a mí me duele, que tú no nos hayas apoyado. Perdóname, hija, perdóname. Yo te creíte. Nunca nos apoyaste, siempre te fuiste con los hombres. Cuando nosotras necesitábamos tu cariño, tu comprensión y que estuvieras en la casa. Yo siempre... ¿Cuándo les hizo falta un taco en su casa? Cateri no tiene nada que hablar, es una malagradecida. También a ella le tenía que hacerte comer, tú sí, a los hombres les dábamos de comer, nos tratabas como reyes. Y a nosotras, ¿qué? Nos llevabas a... No, no es cierto, hija. No, 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 mamá, para que no te molestáramos. Yo siempre, yo siempre estoy al pendiente de ustedes, María. Yo te quiero, pero... María, 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 estoy contigo, el respeto se gana. Pero a una madre, por mucho rencor y resentimiento que le tengas, no se vale que le hables así. Es que me duele que ella no nos comprendió. ¿Y sabes qué me duele a mí escuchar? ¿Sabes qué me duele escuchar de parte de ustedes? Que responsabilicen a una señora de la edad que tiene su mamá, de 68 años de edad, de que ustedes son infelices. Cuando ustedes tienen una oportunidad preciosa que se llama vida, para poder hacer lo que se les pegue la gana a esta o a cualquier edad. Porque en verdad, para ser felices, público, hay edad. Vamos a hacer pasar a Caterin, por favor, producción. No entiendo y no me parece por qué mis tías viven amargadas echándole la culpa a mi abuela de algo que ya pasó. Se la pasan lamentándose por sus fracasos y no hacen nada para cambiar su forma de pensar. Viven a expensas de mi abuela. Ella que a su edad trabajando para mantenerse y ellas no hacen nada, solo le quitan su dinero. Yo estoy muy contenta con mi abuela. Ella siempre ha estado al pendiente. Ellas, si no están de acuerdo, ¿por qué no se van de su casa? Ay, Dios mío, qué infiernito, ¿no? Es un problema, es algo muy triste lo que estamos viviendo en casa, porque se me hace muy mala onda y no estoy de acuerdo que mis tías sigan reprochando algo que tal vez ya pasó el tiempo, pero lo que a mí me da coraje es que mi abuelita a la edad que tiene siga trabajando y ella para poder mantenernos, mantener el sustento de la casa y aún así, o sea, le exigen y le piden y, o sea, le piden. Y ella da, y da, y da, y es cuando le piden dinero. Entonces, ¿quién según tú, Katherine, en tu inteligencia de 20 años, de una jovencita de 20 años, tiene más culpa? ¿Quién está pidiendo o quién está dando a pesar de todos los maltratos? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Y también quiero preguntarte, yo sé que tú fuiste dejada en manos de tu abuela desde que tienes 8 años de edad, pero ¿qué pasó con tu mami? ¿Tienes comunicación con ella? ¿Ella te envía dinero, aporta para tus estudios o no? ¿No lo cuentas después de la pausa?